¡Un fuerte aplauso a Digo Coria y Mariano Garcés! Buenas noches, gracias por la invitación a Elsa, a la gente que organizó, a la gente de Cultura que nos da el espacio para poder mostrar lo que vivimos haciendo. Bueno, en este caso, acompañado de un amigo personal, como es Mariano Garcés, de la ciudad de San Lorenzo, y bueno, compañero, nos vemos compartiendo muchas historias y cosas en la vida, y cosas en común que tiene el camino de la música, el mundo de la música. Nos hemos trabajado hace muchos años, y bueno, una de las tantas cosas que venimos haciendo también, aparte de hacer música, es también poder recorrer distintos lugares, llegar a distintos lugares, a distintas ciudades, a distintos pueblos, y poder ver distintas realidades también, que nos ha llevado a querer colaborar con un anito de arena también, haciendo un esfuerzo concordado de toda la gente en común de la ciudad y de la gente de alrededor. Hace, desde el 2007, 2006, 2007 en adelante, que venimos trabajando también en tareas solidarias de distintas formas, y una vez, sobre un viaje que tuvimos junto con Mariano y otra gente más, pudimos recorrer lo que es el límite de Santiago del Estero y el Chaco, de poder llegar a ver cosas que en la realidad nosotros no la vemos, y que estamos en tiempos muy difíciles, cuando creemos y decimos que todo está en perfecta condición, y quiero decirles y hacerles saber que saliendo hacia el interior del país, encontramos una realidad, que hoy en el 2012 la gente tiene candiles en la mano. Eso es digno de destacar y de saber que... Muchísimas gracias. De saber que cuando creemos que todo está bien, hay que andar y saber que no está todo bien dicho. Pero bueno, nosotros, lo que quería hacer con esto es simplemente, sin gracias, de darles, por intermedio de los viajes de esto, surge esta canción que escribió Mariano en base a vivencias y a cosas de más que nada necesidad. Hay una historia injusta que no se cuenta, la de la hambre servido sobre la mesa, la historia de esa gente que está en suspenso, y se llena la boca con el silencio. Son los fantasmas vivos de la pobreza, cubiertos con el polvo de la tristeza, que de tanto esperar, ya no esperaron nada, y guardar el olvido en la mirada. Vamos por los caminos más olvidados, ¡Vamos por los caminos! Entre la tierra y los yaquitos descalzos, para prender la mano y aunque no alcance, es mucho más de lo que otros nunca hacen. Una piedra pequeña, una piedra pequeña, mas otra piedra, levanta una torre sobre la tierra, y un poco se hace mucho aunque no hace nada, a par con ti arriba, una esperanza. Son los fantasmas vivos de la pobreza, cubiertos con el polvo de la tristeza, que de tanto esperar, ya no esperaron nada, y guardar el olvido en la mirada. Vamos por los caminos más olvidados, entre la tierra y los yaquitos descalzos, para prender la mano y aunque no alcance, es mucho más de lo que otros nunca hacen. Una piedra pequeña, mas otra piedra, levanta una torre sobre la tierra, y lo poco se hace mucho aunque no hace nada, hago comida abrigo, una esperanza. 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 Por favor. Muchas gracias. Siempre es lindo poder llegar a este tipo de lugar y encontrar gente de la ciudad, de la región, del país, que se dedica a escribir, a escribir cosas vivencias, cosas del alma, cosas personales. Hay que valorar mucho esas cosas, hay que darle mucha apertura, mucha posibilidad, abrir el espectro y de saber que hay gente que tiene ganas de llegar para adelante, para que la situación no sea la que por ahí no queremos ver, sino la que queremos que sea. Por eso es importante que Elsa esté haciendo este tipo de eventos junto con el Secretario de Cultura que le da la oportunidad de llegar a este lugar para poder mostrar lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos y lo que queremos seguir haciendo hasta que nosotros digamos adiós. Así que hay un Dios que lo ve todos. Así que simplemente gracias por asistir, por estar y que Dios los bendiga a todos. Bueno, Mariano, en parte de escribir cosas, también canta, así que lo vamos a hacer, a ver si lo podemos cantar en una canción también. Mariano es un compositor muy personal y especial también, a la vez porque le ha escrito a la mayoría de los grupos de la región. Mariano tiene el don de poder decir lo que siente con un papel y una lapicera. Bueno, eso hace de que sea muy importante el trabajo que hace Mariano y que escribe en base a lo que vive, a lo que siente y a lo que le pasa. y él también va a poder explicar el porqué de escribir y hacer lo que le gusta. Buenas noches a todos, gracias por invitarnos. Bueno, cuando se habla de cultura, yo quiero hacer entender a la gente que lo dice que la cultura es esto. Son estos encuentros, más allá de si hay gente o no hay gente. No es necesario una gran infraestructura. Me parece que justamente la cultura es encontrarse, manifestar lo que uno tiene, en distintos niveles, con distintos modos, distintos idiomas, para todos ustedes es parte de lo mismo, es parte de lo que nace en nosotros. Cultura es bailar, es cantar, es escribir. Cultura creo que es la identidad, la identidad que tiene un pueblo. No importa si es sencillo o no, porque como decía antes, cada uno tiene su manera para manifestar. Lo importante es que este tipo de encuentros se sigan produciendo, que todos participemos y que todos entendamos que la cultura se defienda así, participando, siendo... no sé si decir que ser uno más es como estar ahí haciendo un número. Yo creo que cada cual en su lugarcito vas construyendo día a día todo esto que es el sentir, el cantar, el expresarse. Y bueno, lo que hago yo es muy simple. Ya me dedico a escribir, no, me queda grandísimo el título de compositor. Yo simplemente soy una persona que hace canciones. Tampoco soy cantante. Yo trato de mostrar lo demás contigo, porque creo que en mi caso, en casa de la música, una canción no tiene que terminar dentro de un casco. La idea es conectarse con el otro. El otro le puede gustar o no, pero lo importante es que uno saque dentro de lo que tiene y pueda comunicarse con el tema así. Esta canción, que voy a hacer ahora, se llama Ángeles del Corte. Puedes ser un ángel de papel, o tal vez, historia que soñé, mil cosas a la vez, un deseo hecho mujer. Siento en mí tus manos de algodón, Tocándome la piel y el corazón, abrazando una ilusión, que hace un nido entre los dos. Con sólo una mirada, podés robármela. No hay un lugar mejor, que el cielo de tu espalda. Cuando el amor nos toca, soy dueño de un idioma, que sabe traducir el beso de tu boca. Puedo ser cierto y mal al día, y tu luz, un brillo natural, yo me siento que serás mi principio y mi final. Con sólo una mirada, podés robarme el alma, no hay un lugar mejor, que el cielo de tu espalda. Cuando el amor nos toca, soy dueño de un idioma, que sabe traducir el beso de tu boca. 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 ¡Gracias! 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 Deja que sea el eterno nuestro encuentro, que se funda mi amor en tu centro. Las almas del alma abrazarán tus besos, deja que sea el eterno nuestro encuentro. Porque quiero sentirme de nuevo, prendido de las luces, de tu mejor deseo, prendido de las luces, de tu mejor deseo. Que letra por favor, que compositor que teníamos en la región. Para mí, ¿usted dice? Voy a ver si me permiten dedicarme a esa canción. Excelente composición, excelente autor que tenemos en nuestra región. Y por supuesto, muy, pero muy buena la interpretación de Diego. Fuerte el aplauso para Diego Moria, Mariano García, que tenemos en palabras en el mundo. Esperen, les voy a sacar la foto. Ahí va otra.